Cámara culero, retorna el dinero que te afanaste de lo recaudado por el pueblo de Ecuador en el temblor del 2016. No te quieras venir a lavar las manos con Poncio Pilatos porque se te va a aferrar al palo entre esclavos y no va a haber verso de la Biblia que te redima como santo, mijo. Chale, a mí no me vas a andar acusando de robo al menos que sientas la ausencia de tu corazón. Deja de hacerte pendejo, ya te dije que las cuentas de donación por lo del terremoto no cuadran y seguro las redondeaste con tu verga. A mí no me haces pendejo, pinche Juanpa Zurita versión las jeringas. Por eso, es tu palabra contra la mía. ¿Cómo vas a proceder si la única prueba que tienes es la de mi pito porque no paras de mamarme el fierro? ¿Qué, cómo procedo? Quedas arrestado por desvío de recursos humanitarios. Y ustedes quedan con la de pendejo porque ya me amparé con la Embajada de México que radica aquí en Quito la cual ya me brindó el asilo político, ¿cómo la ven? ¡Ah, eso se resuelve en brevísimo! Embajadora de México, exijo que dejes de proteger ahora mismo a este pinche feto en obra negra. Este pinche embrión de perro solicitó su asilo político desde diciembre del año pasado el cual fue concedido por el presidente de México. Y así como el misoprostol lo persiguió pero él fue más rápido, así también a ustedes les ganó la carrera. Así que lástima, pero no les podemos entregar al bastardo en cuestión. Ah, sí culera, pues desde ahora te nombro como persona no grata en Ecuador. Acuérdense que yo soy aquel y usted es Raquel, literal. En este momento quedan completamente rotas nuestras relaciones diplomáticas con México. Usted se va brigando de mi país antes de que el frío le alcance porque no vamos a permitir que sus pinches cometacos con sombreros ingieran en nuestros asuntos políticos internos. Va, 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 nada más te platico cómo está el pedo porque como no le ves forma sientes que es puro aire y yo me los tiro con premio. Aunque yo salga de Ecuador, tu pendejo en cuestión sigue protegido por la ONU y la ley de inmunidad diplomática firmada en Viena a la cual tu mismo país le dio sello. Eso prohíbe que le toques el más mínimo cabello a tu vicepresidente a menos que busques en su zona pública demostrando que siempre actúa cerca de la verga. Ah, sí, yo quiero ver cómo le vas a explicar a todas esas organizaciones mundiales que resguardas a un pinche delincuente. A ver, pinche terraplanista víctima de la nula ingesta materna del ácido fólico. El asilo político no conoce de héroes o de villanos. Yo le puedo dar asilo político con quien se me inflamen mis huevos. Si sigues de pinche todonecio ferrando tu hocico al intestino grueso, voy a tener que meterte sanciones diplomáticas para que le midas el agua a tu camote y no te andes orinando en plena penetración culero. Yo ya le dije que aquí actuamos como nos vaya dictando el guión. Si ustedes se dejan titeretear con la mano en el calcetín, mucho show. En estos momentos las fuerzas armadas se están irrumpiendo en la embajada mexicana para capturar a la rata oportunista de la tragedia sísmica que tienes por custodio. Hijo de tu puta madre, pues si no puedes invadir la embajada de México, estás rompiendo con el Tratado de Extraterritorialidad de las Naciones Unidas. La embajada mexicana en territorio ecuatoriano es territorio mexicano. Así que lo que estás haciendo es prácticamente una invasión a mi país, culero. Por eso, haz lo que tengas que hacer, si me vas a aplicar una sanción diplomática no hay pedo, yo la pago. ¿Quién sabe si te alcance mi niño? Aunque seamos latinos, usted y yo no somos iguales, aterrícese bien al suelo. Si usted nos ve parciales en los conflictos mundiales es porque casi de todos somos sus padrinos. Así como tu vicepresidente nos agarró de cuñados, la acogida de hermana me la voy a cobrar contigo, mejor bájale a tus huevos. Ay, si tú y cuántos más, ¿tus amigos los gringos? No, si has de vivir bien en medio de la tierra, pinche todo tibio. También me sé comunicar en chino y ruso caperuzo. Le quiere venir a soplar el cantón al lobo de los cuentos y le va a terminar pidiendo a Dora la mamadora que la verga no se lo lleve. Si ya se subió al camión, ahora aguante las cumbias, mi perro. Vaya, vaya, tacubaya, si no conoce la playa, mejor retires esa arena de sus codos, pinche mi todotierno. Quiere venir a pagar el infierno a pedos y está más chupado por el diablo cada que se cae de culo al piso, mi pinche pendejo. Verga, pues qué pregunté. Creo que este pendejo nomás entiende el lenguaje de los vergazos, por eso cántesela, patrón. Pues si se quiere prontonear, nos prontoneamos. Que pase lo que tenga que pasar con o sin su permiso me voy a llevar a mi ex vicepresidente a la perrera. Al grito de guerra. En una simple frase explicaré cómo es mi gente. Si maltratas a un carnal, te devora la serpiente. Emplumada, va empicada, desquiciada la guila real. Le arrancará la cabeza a quien daño su nopal. Somos un ejército cautivo, espetando la señal pa' comerme al enemigo. Wissi Lobosli, dime si es rival o amigo que del ejército me siga, tus guerreros siguen vivos. Soy un monstruo con la pluma, mis rimas envenenadas. Hoy me llaman Quetzalcóatl, soy la serpiente emplumada.